Hola, este es un espacio para la buena literatura. Vamos a leer cuentos de todos los géneros y de autores consagrados y de los otros, pero nunca el cuento del autor. No vamos a leer ni el gato negro de Poe, ni el hombre de la esquina rosada de Borges, ni casa tomada de Cortázar. Trataremos de recorrer otros caminos no tan transitados. Ojalá les guste la propuesta. Escuchen y sean felices. La llegada de Humberto Constantini El 25 de enero de 1868, el Landskrona, de bandera sueca, que había partido de Malmö a mediados de 1867, después de una penosa y accidentada travesía por aguas del Báltico, del Mar del Norte, del Atlántico y del Índico, durante la cual cruzó tres veces la línea del Ecuador, fondeó en el puerto de Buenos Aires. Era una tarde calurosa y húmeda y unos pocos gorriones, abombados por el calor, se arrimaban a los charcos para refrescarse. Un perro negro, dormido junto a una estiva de bolsas, se despertó con el bufido de los remolcadores. Sin levantar la cabeza, echó una mirada indiferente al bulto que se acercaba por el río y siguió durmiendo. Bajo el solazo de la siesta, los muelles estaban desiertos. Solo un grupito de changadores, guarecidos bajo la sombra de un tinglado de paja, observó con aburrimiento la maniobra de atraque. Uno de ellos, un español de gorra con visera y bigotazos, hizo una broma sobre el aspecto lamentable del barco. El Lanskrona, un viejísimo carguero de la North Copping, que hacía al parecer su último viaje de ultramar y que traía, entre otras cosas, un cargamento de yute desde Bombay, había hecho su última escala en Lorenzo Márquez. No se sabe si por capricho del capitán, un hombre joven, alto y macilento, que se suicidó poco después en Estocolmo, o por simple cuestión de malas finanzas, no se había detenido en Ciudad del Cabo. La tripulación, agotada y sedienta, llevaba casi 40 días de irregular navegación. Después de las precisas maniobras de amarre, no demoró más de media hora envolcarse íntegra en los bodegones de paseo de julio. La operación de ocupar, en tácito y rebañesco orden, los bodegones más cercanos al puerto, era casi un ritual repetido sin mayores variaciones en todo sitio donde atracaban. En bamboleante y silencioso tropel, abandonaron el barco. Los que encabezaban el montón, se metían sin alboroto en el primer boliche que encontraban. Los seguían, con calmoso tranco, los que venían atrás. Cuando el local quedaba repleto, cuando no quedaba ni silla desocupada, ni lugar junto al mostrador, alguien hacía punta y seguía caminando por la misma calle y por la misma vereda hasta el bodegón siguiente. Allí se metían en manada los que venían atrás. Cuando este también se llenaba, se pasaba el tercero y así sucesivamente. Como ocurre frecuentemente, la mayoría de los hombres no conocía de las ciudades donde habían hecho escala más que sus tres o cuatro bodegones a pocos metros del atracadero. La tripulación del Landskrona era algo surtida en cuanto a nacionalidades. Conchababa al principio el Malmo y en Helsingor predominaban en ellas suecos, daneses y alemanes, pero había también ingleses, polacos, unos pocos portugueses, dos italianos y hasta media docena de senegaleses que en algún momento habían embarcado en Dakar. Hay que reconocer, sin embargo, que por lo menos en los puertos la conducta de todos era pareja. El primer bodegón que ocuparon, propiedad de un genovés de apellido Toseto, se llamaba El Tirreno, pero ellos nunca lo supieron. El segundo, casi pegado a El Tirreno, se llamaba El Pireo y su dueño era un griego medio malandrín, contrabandista y aspirante a Macró, cuyo nombre, falso, era Anselmo. El tercero, también de un griego, llevaba el ostentoso nombre de Magna Grecia. Pues bien, al segundo boliche, El Pireo, por simples razones de ubicación en la silenciosa horda, fueron a recalar los dos marineros alemanes que son motivo de esta historia. La historia, como muchas historias, como casi todas las historias contadas por los hombres, es apenas fragmento de otra historia, mucho más larga, complicada y de a ratos oscura. Solo que ésta, la de unos pocos hechos cometidos con indolencia y borrachera por dos marineros alemanes, uno odiendo de Kuzhaven en la Baja Sajonia y otro al parecer bávaro, aunque olvidada por muchos, perdura ostensiblemente en sus consecuencias hasta hoy. De sutil manera alteró, sigue alterando, la historia de aquella parte del continente. Del primero, el de Kuzhaven, se sabe que era un gigantón rubio, de celeste mirada infantil y trompada demoledora. Se sabe también que se las daba de tenor y que, borracho, solía cargosear a todo el mundo con melosos e interminables líders. Del otro, que era morocho, retacón, con un desagradable tic en la boca y que llevaba tatuados en un brazo el escudo de Baviera, un pelícano, una mujer desnuda y un dragón. Ambos, cada cual a su modo, tuvieron, como se verá, participación decisiva en la historia que estamos contando. Sentado frente a una roñosa mesita de El Pireo, sin siquiera molestarse en cambiar las coronas que traían arrugadas en el bolsillo por pesos fuertes, los dos alemanes empezaron a beber, en copas grandes, aguardiente de caña. Al principio en silencio y como saboreando despacio la caña, la caldeada sombra del boliche, la esperada felicidad. Después, poco a poco, el alcohol fue provocando una euforia algo bochinchera. Más o menos lo mismo hacía el resto de los hombres de las crona que ocupaba El Pireo. A la tardecita comieron pescado frito y salchichón que acompañaron también con aguardiente. Bien entrada la noche, llegaron algunas mujeres. Incitados por ellas, los dos alemanes bebieron más aguardiente y una o varias veces visitaron las mugrientas piecitas al fondo del salón. A partir de aquí los hechos se tornan irremediablemente confusos. En el transcurso de esa noche o de la siguiente hubo una trifulca con hombres de un barco inglés y con gente del lugar, en la que el del Cuxhaven participó con alegría y eficacia. Hubo también una fugaz visita al barco en busca de las últimas coronas. Hubo más aguardiente y más visitas a la pieza del fondo y canciones dulzonas y nostálgicas en labios del gigante rubio y desconsolado llanto en el pecho de una prostituta y desafíos a levantar una mesa con los dientes y desmoronados sueños con la cabeza apoyada en los brazos y evocaciones de gansos asados y de una mujer de trenzas rubias en una casa con tejas en Emdem y declaraciones de eterna amistad y convite de copas al griego y a un hoyo de bigote canoso y sombrero aludo parado junto al mostrador y tal vez otra pelea y otra larga y chupada reconciliación. Lo seguro es que a los dos o tres días de haber entrado en el pireo ya fuera por la trifulca, por las habilidades de las mujeres o del patrón, por los incontables manoteos al bolsillo o por descuido, no le quedaba a ninguno de los dos alemanes una sola moneda para seguir la farra. Debían, además, según el griego, varias vueltas de copas a todos los presentes. Eran como las seis, habían quedado casi solos en el boliche. Un mulato de chambergo alto y decentemente trajeado bebía silencioso una ginebra en una mesa cercana al mostrador. Los alemanes, enterados de la situación, pidieron como primera medida más aguardiente. Conversaron un rato seguramente de sonceras, de cosas de mamados y de pronto el alemán retacón, el del tic en la boca, levantó el índice con gesto solemne y propuso algo que el grandote aceptó con entusiasmo. Entonces los dos dificultosamente se levantaron y con paso tambaleante se dirigieron al mostrador, en un alemán áspero, confuso y gesticulante, mechado con palabras en inglés, en español y en papiamento, hablaron brevemente con el griego. Se trataba, como se supo después, de una simple y rápida operación de búsqueda de fondos. Como el Danskrona partía esa misma noche a fin de eliminar cualquier sospecha de fuga, uno de los alemanes, el grandote que era el que estaba más borracho, se quedaría ahí como prenda. El otro se correría hasta el barco, fondeado a pocas cuadras, y traería lo que el griego entendió como más dinero. El griego aceptó. El de Kuzhaven se quedó pues despatarrado en una silla a la espera de su compinche, canturreando y bebiendo. El moreno de chambergo alto lo miró con aire aburrido y después siguió en lo suyo, frente a su copita de ginebra, silencioso y compuesto. No había pasado quince minutos cuando llegó el alemán chico. Traía en la mano un bulto del tamaño de una valija mediana que, sin decir una palabra, depositó sobre el mostrador. El grandote lo saludó alborosado y lo llamó para brindar. Bobamente contento, desde el rincón donde se encontraba, señaló el bulto con la mano ocupada por una copa y masculló un precio en coronas que el griego, aún antes de convertir mentalmente a pesos, redujo con voz firme a la mitad, sin siquiera echar una ojeada al interior del bulto. Resongó alguna cosa el de Kuzhaven, después se encogió de hombros, tal vez convencido de su incapacidad para discutir de negocios con un griego, apoyó la mano en el hombro de su compinche y siguió cantando y chupando. Recién entonces el griego se decidió a echar sobre el bulto una ojeada calculadamente despreciativa. Vio que la cosa tenía un envoltorio de cuero negro abrochado con botones de metal. Sin curiosidad y como con gesto de asco, desprendió algunos botones y vio de qué se trataba. Desilusionado, lo volvió a cerrar y llevó hasta la mesa de los alemanes una botella de aguardiente y unos pesos devuelto. Los alemanes recibieron con exclamaciones el aguardiente y ni siquiera contaron los pesos que quedaron ahí desparramados sobre la mesa. Faltaban todavía dos o tres horas antes de regresar al Landskrona a tiempo para iniciar las maniobras de partida. El primer puerto sería Nueva York, con dudosa escala en Río o en Recife y los alemanes decidieron aprovechar como Dios manda el tiempo que les restaba. Cuando la botella iba más o menos por la mitad, el grandote con tranco inseguro se fue hasta el mostrador. A duras penas abrió el estuche y sacó de allí un instrumento parecido a un acordeón o una concertina. Se pasó con dificultad una correa sobre los hombros y de pie, afirmándose en el mostrador para no caerse, se largó a tocar chambonamente algo que quería ser una especie de bálser o mazurquita de su tierra. Evidentemente se aburrió enseguida o estaba demasiado borracho o su conocimiento musical se limitaba a esa sola piecita porque muy pronto interrumpió la ejecución, dejó el instrumento desnudo sobre el mostrador, la operación de meterlo en el estuche era demasiado complicada para su borrachera y amagando unos pasos de baile se volvió para su mesa. Todo no hubiera pasado de esa inofensiva demostración de borracho si no fuera que en ese momento entra a tallar el tercer personaje de esta historia, según como se lo mire, el más importante. El morocho del chambergo alto y de la ginebra que, inmóvil y silencioso en su mesita cerca del mostrador, seguía con atención, pero con estudiada indiferencia de porteño, todo lo que estaba ocurriendo en el boliche. Hoy se sabe que era un guitarrero de cierta fama en los alrededores y que, como muchos morochos, llevaba el apellido Patricio de los que habían sido los dueños de sus abuelos o de sus padres. Tal vez fuera ese el recóndito motivo de ese aire compuesto entre cajetilla y compadre que mostraba el moreno. No es correcto hablar de lo que se ignora y las hipótesis en este punto pueden ser numerosas. Mejor dejar planteada la cuestión como una pregunta y que cada quien la conteste de acuerdo a su saber y experiencia. Quiero significar que sería pretencioso querer conocer hoy, a fondo, qué extraña inquietud se apoderó del moreno en ese momento, qué ángel o demonio le cuchicheó al oído misteriosas palabras, qué mandato antiguo obedeció, porque, al ver el instrumento abandonado sobre el mostrador, se levantó, como atraído irresistiblemente por él para mirarlo de cerca. Con cierta timidez, con respeto, como en presencia de un desconocido pero presentido ídolo, el negro, olvidando por un momento toda su compostura, lo miró con ojos asombrados y angurrientos. Después pasó con suavidad sus dedos largos y uñudos de hitarrero por las incrustaciones de nácar de las cajas, por la botonera, por las varillas metálicas del fuelle y dirigió en voz baja al griego unas pocas palabras rápidas y apremiantes. El griego, tal vez copado por la figura un tanto doctoral del negro o por su fama de pendenciero, no discutió. Tomó los pesos que el negro ya tenían la mano y con un gesto del mentón le dio a entender que el instrumento era suyo. El negro lo metió en el estuche que abotonó con cuidado, pagó su copa, saludó en general y con el bulto agarrado por su manija de cuero atravesó la puerta del pireo y se perdió entre las callecitas de Montserrat. Los alemanes siguieron chupando. Es fama que se gastaron hasta el último de los pesos que habían quedado tirados sobre la mesa y hay quien hace de esto una cuestión fundamental, casi teológica, como si hubiese sido necesario esa especie de holocausto bárbaro y bolichero para solemnizar, como era debido, una oscura ceremonia de iniciación, como si nebulosamente ellos hubieran tomado conciencia de que algo nuevo y misterioso acababa de ocurrir allí, entre las paredes mugrientas de el pireo, esa noche de enero de 1868. Cuando en el reloj colgado encima de una hilera de botellas de anís se hicieron las diez, se fueron abrazados, apoyándose el uno en el otro hacia la oscuridad del muelle. Respecto al destino del instrumento y de su nuevo dueño hay versiones bien conocidas. Se dice que a principios del 69, casi al final de la guerra del Paraguay, el moreno fue llamado a las filas que hasta ya cargó con el instrumento y que en mateados fogones junto al pilcomayo solía entretener a sus compañeros de la División Buenos Aires, con estilos, habaneras y mazurcas que ya ejecutaba el hombre con cierta habilidad. Es preferible no abusar de las suposiciones. Mejor es dejarlos como los dejamos, perdiéndose de a poco, como sombras, entre las callecitas en sombra de Montserrat. Tal vez imaginarlo al negro encerrándose esa misma noche en la piecita de la calle Balcarce donde vivía solo y allí, en el silencio ahondado por ladridos lejanos y la sirena de un barco, empezar su trato largo, paciente y dificultoso con el primer bandoneón que llegaba al río de la Plata.